Que majo hija de Dios, que yo hija de Dios, amén Voy a cantar a él Es un canto de gratitud Que bonito es alabar a Dios hermano, de verdad Con su mujer, aleluya Suscríbete papá Dios de iglesia, ven, viene y dice así Deja que te toca Deja que te toque el Espíritu Santo Deja que te llena Lo que estás viendo a través de tu función De nada Dios le bendiga Eso es un salvo ahí donde estás hermanas Gózate Que bonito es alabar a Dios Cántalo mi hermano Voy a cantarle a él Cantos de gratitud Chaví, gloria a Dios Chaví, gloria a Dios Porque él ya me compró Lo que te vengo ahí donde estás hermana Con su muerte a la cruz Y gracias te doy Señor Gracias Espíritu Santo Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias Espíritu Santo Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Un poco más Un poco más Gracias te doy Señor Ahí está el poder que Dios está cayendo Gracias por la paz que tú me has dado Gracias, gracias Y gracias te doy Señor Que bonito es alabar a Dios Y rega a Dios Y se te que te llena Siéntale más Por este Dios Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Tu poder me da valor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy Señor 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 Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy Señor 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 Más fuerte Más fuerte Diga gloria a Dios Gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor A través.